¡Vale! 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 ¿Qué pasa, pa? Acá estamos, empezando el nuevo modo carrera en el Football Manager con Boquita, pa, con Boquita. ¿Cuál es el objetivo? La nada séptima. La 7 de Bravo. Así que, si les gusta la idea de todo esto, ya saben, pueden dejar su like, suscribirse, comentar, que todo se ayuda. Así que, vamos derecho, sin empawada. ¡Vamos derecho! Después de darle los últimos detalles a la táctica con la que íbamos a empezar el año, y después de cerrar la incorporación del Lucas Meroja de Huracán, se ha estado todo listo para el debut contra Banfield, por la liga. ¡Vale! 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 Ahí en esperar un partido parejo, digamos que eso justamente no pasó. Y tras un histórico 7 a 0, Boca se consagra campeón de la Supercopa Argentina. Independiente con San Lorenzo. Se empezó perdiendo contra San Lorenzo, pero iba a aparecer alguien para cambiar las cosas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.